¿Quieres ganar una copia de Pokémon Diamante Brillante o Perla Reluciente? Pues tan solo tienes que estar suscrito a ambos canales y comentar en cada capítulo. El ganador se dirá al acabar la serie. Mucha suerte a todos. ¡Sey Pokémon! Bro, ¿me puedes decir, por favor, cómo nos pasamos esto? ¿Son dos combates seguidos? Dime que no, por favor. ¡Dios, qué mala suerte tengo, tío! Aquí ripeo. Sí, descansa en paz. ¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a Pokémon Supernova Sun vs. Log. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Chicos, si no habéis visto el episodio de ayer, os lo estaremos dejando por aquí arriba, ¿vale? En el episodio de ayer tuvimos que pelearnos, que salvar a ese Maintain de un Team Skull muy loco, que le quería bailar. No sé por qué, pero bueno. ¡Hostia, bro, bro, bro! ¡Claro! ¡Claro! Estás diciendo lo del episodio de ayer. Sí. Y yo estaba pensando... Claro, porque grabamos esto con episodios ya grabados. Claro, no me acordaba de la locura del episodio de ayer, chicos. Si no lo visteis, id a verlo, estará en la tarjeta, porque fue una auténtica barbaridad de episodio, ¿eh? Barbaridad donde yo me reí. De verdad, chicos, o sea, fue el episodio que más me he reído desde el Wildin. Gente, hoy toca prueba. Primera prueba, que yo espero que sea suavecita, por favor, bro. Sí, sí, sí. Pues, eh, bro, quédate esperando porque a mí que no va a ser suave. Joder, en la primera prueba tiene que ser tranquilita, de calma, estamos en Hawái y tal y eso. Bueno, pero no, no va a ser así. Bueno, bro, ¿vamos al lío o qué? Sí, eh, yo voy a enseñar rápidamente el equipo, que tengo algunos cambios. Tengo a Gutico, que ya es un árbol con intimidación. Eh, pusimos a todos a nivel 22, chicos, porque la prueba está a nivel 24, ¿vale? Así que yo creo que vamos bien así. Tenemos algunos objetos curativos de comprar, ya sabéis que podemos comprar dos en cada centro Pokémon que lleguemos. Y nada más, bro. Eh, vamos para allá. Deciros que lo único que tengo aquí es un Quagsire, ¿eh? Porque no tengo nada más. Mirad mi equipo, mi equipo es una maldita mierda. Madre, eh, voy a ripear, pero bien. ¿Por qué tienes un Quagire? Porque tenía un Whopper, Samuel, que lo evolucioné, que evoluciona al nivel 21. ¿Seguro? Te lo prometo por mi vida. ¿O usaste trampas? Eh, bueno, chicos, vamos para adelante. Ah, bro, se me olvidó decir. Tengo la evolución de Buneari ya. No jodas. Sí, le metí a amistad por Poké Hex, tío, no me acuerdo de decírtelo. Esa mentira me está timando. Nah, es broma, chicos. Me lo estáis diciendo, me lo dijeron los cabrones de mis subs, en plan, metesla sin que Jota se dé cuenta, tal. No, chicos, vamos a ser legales, por ahora lleva Buneari. Y ya, a lo mejor, en dos o tres capítulos, ya tengo a Lopuni. Sí, sí, sobrevive, claro está. Así que, bro, yo no estoy hablando a Lian, ¿eh? Vale, yo ya estoy dentro de la cueva, bro. Vale, yo estoy dentro de la cueva, madre mía, chaval. Vale, pero bueno, la prueba, en verdad, serán un Pokémon y otro más débil, ¿no? O sea, como normal, o van a ser seis Pokémon, ¿no? No, no, solo es un Pokémon, solo es un Pokémon. Lo que pasa es que antes de todo eso, empezamos la prueba y tenemos que buscar a los Tramps estos, que no me acuerdo cómo se llama su nombre. Tenemos que buscar a tres y matar, y bueno, y vencer a tres. Entonces, no podemos ir a curar porque si salimos de la prueba tenemos que volver a empezar. Es una F muy grande, bro. Pero tenemos las plumas estas chungas. Sí, sí, menos mal, menos mal. A ver, eso lo podemos usar, ¿no? Sí, claro, claro. Faltaría. No, me pego un tiro en los cojones, ya te lo digo, ¿eh? Tal cual. Oye, esa frase le gustó mucho a la gente, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Que comience la prueba, bro. Venga, let's go. ¿Hablamos con la primera madriguera? Aquí hay uno ya, creo, ¿eh? ¿Quieres comprobar que hay dentro? Sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, se viene, se viene. ¿Tendrá las características subidas? Parece que no, ¿eh? Parece que no. Vale, a ver a qué nivel están los primeros. Al 22, bro. Vale, al 22, ¿eh? Al 22, está bien, está bien, está bien. Dios, cómo mete. Y aún por encima con la intimidación. Nah, muy roto Arbok, bro. Vale, viene uno. Si tiras más para adelante, te ataca uno. ¿Te ataca uno ya? Sí, aquí está. Sí, este es más agresivo, ¿eh? Este está más fuerte. Vale, van a ser tres, ¿no? Sí, sí, sí. Sin más. Sí, sí, yo creo que sí. Vale, este está al 22 también. Chispa y al carré. Chispa. ¡Hostia! Ni mitad de vida, pero lo paralizamos. De puta madre. ¿Aguanta más este? Un poquito más, pero nada, un poquitín más. Vale, otra chispa. A ver, mátalo por... Max Damage. ¡Max Damage! ¡Golpe crítico! ¡Vámonos! Vale, yo le gané. Yo le gané también, bro. Vale, por ahora, esto es la calma antes de la tormenta, bro. Así que no te confíes, ¿eh? No, bro, bro. Pero la MT es Demolición, que nos va a venir de locos. Vale, a ver si la puedo aprender mi furro, querido. ¡Oh, Quagsire puede aprender! ¡Dios, qué mala suerte tengo, tío! ¡Ni uno! ¡Joder! No jodas. Ni un Pokémon puede aprenderla, macho. Solo faltaría eso, tío. O sea, ni Buneari, que va a ser una conejita linda a un lowpun y que va a destrozar. Hostia, me parece raro, ¿eh? Me parece bastante raro. Pues a mí más, cabrón. Y tú la puedo aprender Quagsire. Quagsire y Dai, mi pajarito. Ah, un pájaro puede aprender Demolición y no un conejo. Sí, tío. Así es la vida. ¿Ojo? Vale, yo estoy contra el... Voy contra el último ya, ¿eh? ¿Ya? Vale. Ah, no, vale. Este hay que ir detrás de él. Como que se va moviendo de madriguera. Hostia, una superpoción. Qué raro que no digas nada, ¿eh, perro? ¿Dónde? No la encontré. ¿Cómo que no la has encontrado? No jodas. Me está timando que te cajas. Bro, ahora estamos muy contentos, pero... Ya. Verás la que se viene, ¿eh? En cinco minutos vamos a acabar hasta los huevos. Qué pesado el yunco es este, macho. Joder. Ah, pero aún se mueve más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cinemáticos. Ah, que hay los del Team School, bro. ¿Qué? ¿Del Team School? ¿Qué? Ah, vale. Sí, estos se ponían en los huecos para que no saliese. Es verdad. Es verdad. Ahí están con su baile súper asqueroso. Pero hay que luchar contra ellos, tío. ¿Queremos la revancha? ¿Qué me estás contando? Ni idea. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Pringaos. Bro, van a ser dos combates seguidos, ¿eh? Sin curar. No jodas. ¡Seis Pokémon! ¿Qué? Bro, bro, bro. ¿Quiénes seis? Saca un Joltik para meter la red viscosa. Bro, ¿qué es esto? Pero, pero, ¿y esto? Mierda, me cago en mi vida. Bro, ¿qué tiene seis? ¿Qué tiene seis? ¿Y qué mierdas hago yo contra este bicho? Que no le pego con nada. Bueno, con el Quagsire y ya está. ¿Cómo aguanta? ¡Y me paraliza, hijo de puta, hijo de puta! ¡Y me paraliza! Eh, Joltik. Ya verás tú, nos la va a liar, bro. Tengo algún antiparalizado. Y no tengo antiparalizado. Ay, sí que tengo, sí que tengo. Tengo dos de locos. Vale, lo gasto ya en gútico. ¿Plancha? ¿Plancha? ¿Qué es plancha? ¿Plancha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Que me baja el ataque. Pero te baja el ataque. No lo voy a matar ahora. Joder, qué cerdo. Plancha. Sigue bajando el ataque. Disparo lodo. Dime qué pega por la especial, por favor. Si no, no lo voy a quitar nada. A ver, a ver. ¡Y no lo mato! ¡Y me hace volteo cambio, bro! ¿Qué dices? Un Joltik con volteo cambio. ¿Y a qué me saca? ¡Un Wainout! ¿Un Wainout? ¡Hostia, la prevo de Woufet! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, 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 pero! Vale, voy a paralizarlo. Lo paralizo. ¡Contraataque! ¡Contraataque! Voy a gastar una super poti aquí, eh. Manto espejo y contraataque. ¡Hijo de puta! Nos va a matar un Pokémon, eh. ¿Va con manto espejo? Ah, vale. Claro, lo puedo dormir. Lo puedo dormir. ¡No lo puedo cambiar! ¡No me deja cambiar de Pokémon! ¡Que tiene sombra trampa! ¡Mistre! Bro, tiene sombra trampa. ¡Sombra! ¡No me jodas! No me deja cambiar, no me deja cambiar. O sea, que, que está muerto. Vamos, básicamente. Ha usado rabia. ¡Qué cojones es rabia! ¡Párate! ¿Qué es eso? Eh, o lo mato de un golpe, que no creo, porque me bajó el ataque. Es que, claro, te baja el ataque. O lo mato de un golpe, o se paraliza, o si no, rip. Ah, vale, le voy a hacer chirridos. Cierto. Menos mal, vale. Le hago tres chirridos y le meto un triturar. Pero como tenga banda focus, muero, eh. Mis Dreibus con... Joder, qué asco. Con restos. ¿En serio? Y va full rabia. ¡Qué rabia, tío! Va full rabia. ¡Qué rabia! Tiene tres chirridos el wine out. Ah, no. Ni te va a tocar. Cuidado con el manto de pejos. Pero como tenga banda focus, estoy muerto. Ah, Fogofatu. Ah, qué guapo, tío. ¡Hostia! Vale. Triturar. Que no tenga banda focus. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. ¡Muerto, muerto, muerto! Joder. Dios. 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 Bro, ¿me puedes decir, por favor, cómo nos pasamos esto? ¿Son dos combates seguidos? Dime que no, por favor. Por lo que más quieras. Yo creo que sí, eh. Es que en el juego normal lo es, eh. Infortunio. Infortunio y estoy quemado. Joder. Bro, escúchame. ¿Qué, qué, qué? Un segundo. ¿Cómo vas a matar al wine out? A ver, mi idea... Esa es mi duda. Esa es la duda que tengo ahora mismo. Mi idea, bro, era sacarle a Dompi y tirarle muchos disparos de estos que bajan la precisión y le quita un poquito de vida. Pero está a 9 PS y quemado. Así que... Actualmente, pues, no tengo nada. Como que no está en condiciones, ¿no? No, no, no. La verdad que no. Me mete red viscosa, hijo de puta. No le apetece mucho. ¿A ti te tiró la red viscosa, bro? Sí, por supuesto que sí, claro. Infortunio. A ver cuánto le quita al magneumite. Hombre, tú tienes mucha suerte, tío. O sea, joder, joder, joder. Pero, ¿cómo pega tanto, tío? Qué puto asco. Eh, bro... Bro, eh... Tiene un hundur también, eh. Nah, eh... Yo he perdido. He perdido. O sea, aquí... Con mi yoignio, a ver cuánto quita. Aquí ripeo. Ah, vale. Que ataca primero, bro. Acabo de perder al magneumite. ¿Sí? Sí, descansa en paz, magneumite. Vale. Llevo dos reducciones. ¿Cómo puede ser más rápido que yo si está paralizado por la red viscosa? ¡Rugido! ¡Va con rugido el hundur! Vale, me sacó a Reda de locos. Me sacó al furfro. ¿Rope cabeza? O sea, más rápido se va así. Más de la mitad le quitas. Más de la mitad, más de la mitad. ¡Buenísima, buenísima! Rugido otra vez, vale. Hace solo rugido, pero bueno. Solo está la red viscosa, ¿en verdad? Por favor, por favor. Al hundur, de verdad. Sabe a los Pokémon que voy a sacar. Qué injusto me parece. Hundur va con rugido y colmillo ignio, eh, bro. Vale, vale. Vale, no, no, si he sacado a Daz, eh... ¡Bro, que tiene un Bibilum! Es, eh, bicho volador, ¿no? Sí, es volador. Creo que sí que era así. No sé si tirarle un... Le voy a tirar un deslumbrar primero. A ver el colmillo ignio cuando me quita... Nah, no me quita mucho. Perfecto. No me quemes. ¡Eh, increíble! ¡Increíble mi puta mala suerte! De verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? Me hace colmillo ignio y a la puta vez, a la primera vez... Me quema. ¿A qué? Dios, ¿cómo aguanta el Bibilum y me paraliza él a mi hijo de puta? Rugido. Ay, qué pesado es, tío. Vete a tomar por el culo. ¿Qué me vas a sacar? A ver, a ver, a ver. Da ahí, vale, vale. Este me gusta, este me gusta. No uses poción, no uses poción. Vale, no usan poción, bro. Eso es bueno, eh. No usan poción. Vale, 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 vale. Es lo único bueno de este combate, vaya. Voy a darle con demolición. A ver. Atacamos primero. Sí, 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 sí. ¿Cuántos te quedan a ti? Dos, pero... A ver, estoy más o menos bien, eh. A ver a qué me saca ahora. Vale, viene... Mierda. Vale, mis drabus, bien. Me ha aprendido a triturar el furfro. Ah, pero va con fuego Fato este, ¿verdad? Como vaya con Wynout, aquí viene Wynout. Vale, maldición. Creo que lo mato del mordisco, eh. Tengo mordisco con furfro, no triturar. Bro, me mata. Vale. Se queda a mitad de vida. Mátalo, Reda. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Muerto! ¡No! Se quedó pes, hijo de puta. ¿Qué tiene? Ah, restos, ¿verdad? Sí, el mis drabus, sí. Eh, bro, 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 bro. Eh, no tengo cómo cargarme al Wynout. Es que son muy perros, tío. Son muy perros. Me va a matar al AI. Vale, Fato, me da igual, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Vale, me queda uno, bro, pero tengo a mis dos MVPs, uno quemado y otro paralizado. Vale, mis drabus fuera, me queda uno. Vale, ¿qué me queda? ¿Tú lo viste ya? ¿El qué me queda a mí? Eh, no, no. Joder, qué manera de sufrir, de verdad. Y aún queda la prueba. Aún queda la puta prueba. No, y yo sigo diciendo que queda el otro recluta, eh, bro. A ver, si es así, son muy enfermos y me voy a jugar a otro juego, eh. Pues ve descargándolo, bro. Vale, el último es Skorupi. Skorupi, que está loco. Eh, bro, con desarme. Nada, me va a destrozar el Skorupi, eh. ¡Se mete a compresión! ¡Que se sube, que se sube! ¿Qué te subes? El ataque especial. Vale, el ataque especial. Bostezo, vale. Aquí con letal, me mata. Me mata Slowpoke, me mata Slowpoke. No jodas, no jodas. No, lo aguanto muy bien. Espérate que no ripe, bro. ¿Qué vas a ripear? ¿Cómo no voy a ripear? ¿Qué hago con...? El Wynout ya se carga a mi tipo volador. A mi única evolución que me queda, prácticamente. Los demás los tengo quemados. He muerto 100%. No, pero no puedes a lo mejor dormirlo. No, porque no puedo cambiar. Tiene el supersónico, pero es que me voy a tirar aquí 3 horas. Para que se pegue 10 veces. ¿Y bajar la defensa tampoco? Tampoco. A ver, tengo picote y respiro, pero no sé si me va a matar a Dai. Es un Wynout chiquitillo. Ya me jodería que muriera. Vale, me lo pasé, bro. Vale, a ver si viene el otro. GG. Como venga el otro, yo ripeo, eh, bro. ¿En serio? Ya no está confuso. A ver, que no venga el otro, que no venga el otro. Bro, 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 está loco. Este Wynout se me quiere llevar con él. Me ha hecho mismo... ¿Cómo se llama? Mismo destino. Mismo destino. Bro, vale. Tengo una buena noticia. No hay que pelear contra él. Gracias. Se piran, bro, se piran, pero... Joder, espérame, por favor. Esto, chicos, lo veréis a cámara rápida, pero... No, espera, no, no. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, vale, se van, se van, se van. Joder, qué susto me has dado, tío. ¡Qué susto, que volvieron a hablarme! Vale, pues le tengo que sacar, le tengo que cambiar, ¿eh? Le tengo que cambiar a Dai. Vale, bueno, yo saco a Dai, que es mi tipo volador. Aquí, hijo, letal, ahí está. A ver cuándo me quita. Nah, me quita seis peces. ¿Y te hizo...? ¿Qué te hizo? Acupultura. Sí, eso mismo, bro, acupultura. Acupresión. Bro, el Skorupi ha caído bastante fácil y me queda el Bibilon, que me va a dar problemas. Bro, ¿tú sabes si, siendo de tipo volador bicho, si le pego con ataque en voladores, le voy a pegar neutro o por dos? Me la voy a jugar. Sí, por dos, por dos, por dos. Pues entonces ya está, Dai se lo hace. Y encima está al nivel 19. Estaban todos al nivel 22, ¿verdad? No, si estaban al 17. ¿Qué me estás contando? Llegan hasta el 22 y... Hostia, no me esperaba este combate, ¿eh? Hostia, pero estás yendo de locos, tío. De verdad, qué asco. Encima ahora me paraliza. ¿Polvo, polvo, qué? ¿Polvo explosión? ¿Polvo explosivo? ¿Qué es eso? Eso es que si haces un ataque tipo fuego, te explota algo así. ¿En serio? Va, ya está, ya está, bro. Por fin, me lo he pasado, chicos. Ya está. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos contamos ahí uno? Un cuerpo, solo teo. Bueno, bien, bien, un cuerpecito. Hostia, tú sí que sabes, bro. Hostia, son como nosotros, bro. Son bros como nosotros, ¿eh? Bueno, chicos, ahora con la magia de la edición, Jota cambiará su equipo, ¿vale? Meterá a uno que no esté muerto y quitará el cuerpo del equipo. Ahora nos vemos. De locos, chicos. Bueno, gente, ya estamos de vuelta y ya he hecho un cambio. Os voy a enseñar el equipo cómo ha quedado al final porque me he tenido que poner a Matías, ¿vale? Que es el abra que conseguimos. Lo he evolucionado en cadáver y, bueno, vamos con ese Pokémon que es súper débil. O sea, no creo que lo saque, vamos. Pero en el momento que lo saque, es rip. Seguro, 100%. Y, chicos, nos queda solo un Yungos, me ha dicho Pachi. Que está aquí, que está en este hueco. Debería, ahí está, sí. Vale, let's go. Pues va, vamos allá. Ah, que no es un Yungos, bro. ¿Qué? ¿Qué es? Es un Goombos. Es una evolución. Hostia, es el señor mayor. Goomsos. Goomsos. Indiferente, bro. Indiferente. A ver... Ah, y se queda un PS, tío. Vale, lo mato ahora, lo mato ahora ya. Ahí está, perfecto. Perfecto. Pues, bro, ¿tú estás preparado para empezar la prueba? La verdad que no, pero... Bro, eh, yo estoy entrando, eh. Va, va, venga, vamos allá. Madre mía, vamos para allá. Vale, vale, espera, no, no, no. Voy a abrir con el Arvo, que tiene intimidación. Joder, es que claro. Ya con intimidación ya haces mucho, eh. Porque se sube... No, sí, claro, me lo paso yo con intimidación. Te joder. Sí, sí, bro, bro. Ahí viene. Vale, ya lo tengo delante, lo tengo delante, eh, bro. ¿Qué es al final? ¿Qué va a ser? Un Goombos de estos. Ah, es un Goomsos. Vale, perfecto. Es el abuelo de todos. Es el patriarca. Vale, ahí está, ahí está. Vale, a ver que se aumenta. Dios. Mucho su defensa. Venga, intimidamos. ¿Solo se sube la defensa? Sí. Le voy a tirar chirrido de primeras para bajarle la defensa ya que se la sube. Vamos, venga. Voy a pegarle con demolición, a ver. Aunque vaya por el apartado físico, espero quitarle bastante, ¿vale? Va de primeras con hipercolmillo. A mí me hizo cara susto. Vale, hipercolmillo. Vale, a ver a quién llama. Ah, que llama un aliado. Vale, es un Yungos. Un Yungos llama, eh. Y me retrocede, hijo de puta. Tengo que dejar morir aquí a Samuel. Y no, yo tengo que dejar morir a 40.000 de ellos, ya verás. Dios. ¿Y cada turno va a estar llamando a aliados? Claro, cada vez que mates a un aliado, llama a otro. Ah, pues me parece muy guapo la dinámica esta. Me hace rastreo. Y el otro te hace malicioso, eh. Hipercolmillo, nada. Descansa en paz, Samuel. ¡Dios! ¿Qué pasó? Nada, mi slowpoke, rip. No, mi Samuel acaba de caer también, bro. Buah, yo no me lo paso, eh. Yo tampoco, tampoco me lo paso. Tampoco me lo paso. Buah, yo no creo que me lo pase. Tío, qué enfermedad es esta. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Dónde nos hemos metido, bro? A ver, somos más rápidos. Vale, vale. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! He pegado crítico, me lo he cargado. ¡Al grande! ¡Al grande! ¡Qué puta suerte tienes, increíble, tío! Joder, qué asco, de verdad. ¡Vamos! Sin ninguna muerte. Sí, sí, me ha caído el Quagsire, que ya es bastante. Vale, vale, me lo paso, me lo... Joder, qué fácil, tío, pero se han sido tres segundos. ¿Qué combate? Bueno, bro, ¿cómo vas? No, es que no me parece justo, tío. ¿Cómo va, cómo va? Cuenta, cuenta. ¡Puah, pues acaba de morir mi perro, tío! No jodas, el Furfrow. Sí, tío, sí. ¡Buah, pues ya está! Cago en la puta, tío. Joder. No, yo ripeo, eh, bro. No, acaba de morir mi inicial también, tío. ¡Dios! Estás contento, ¿no? Eh, contentísimo, porque me viene un trato que llevo pensando desde hace mucho tiempo. Sí, pues guárdatelo, porque me lo acabo de pasar, cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Me lo ha colado! ¡Vamos! ¡Mi furro es el mejor, tío! ¡Mi furro es la hostia! Y habla de mí, eres un cerdo, cabrón. De hecho, no sé por qué no lo saqué antes, tío. Perdí a Slowpoke por perder. O sea, si sacara antes a Furfrow, me lo pasaba sin bajas, tío. Claro que ese bicho está demasiado cheto, ¿eh? Sí. Es que quería dormirlo, tío. Quería meterle bostezo. Vale, ya tenemos el normastal Z, ¿eh? ¡Que se lo puedo dar al Furfrow, bro! ¡Dios, qué enfermo estás! ¡Para meter con golpe cabeza! ¡Boo! Va a meter unas hostias mi perro. Métese la Buneari, yo creo que mejor. Así está todo más equilibrado. Claro, 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 bro. Estaba pensando en eso, además. ¡Oh, 10 Super Bowls, de locos! ¡Ay! Bueno, chicos, 4-4 muertes. Pero bueno, yo llevo una rip, ya sabéis la del principio. Pero esto ya empieza a coger color, ¿eh, bro? Sí, sí, hostia. Chicos, no os podéis despegar de la serie, porque de verdad que cada vez va más. Es increíble, ¿eh? O sea, estos episodios, la verdad, que están siendo chulos. Sí, a mí me está gustando. Y también hay que tener en cuenta que esto no es nada comparado a lo que vamos a vivir, seguramente. Por supuesto, esto es el principio. O sea, esto cada vez va a ir a más, más injusto, más injusto. Y van a empezar a venir rips como, vamos, como caramelos. Así que hay que estar concienciado de eso, para no tiltearnos. Yo ya empecé concienciado. Y bueno, chicos, vamos a ir dejándolo por aquí. Así que hoy es sábado, así que el siguiente episodio será el lunes. Mañana domingo hay descanso. Así que el lunes en el canal de Pachi tenéis el siguiente episodio. No os lo perdáis, gente. Y sin nada más que decir, nosotros nos despedimos. Un saludo, un enorme abrazo a todos. ¡Beban agua, gente! Chao, chao. ¡Eh! Es verdad, coño, que me olvidaba. Chao, chao. ¡Gracias!